Buenos días, muchas gracias por darme este derecho de réplica en el ejercicio del derecho de defensa. Soy defensora de la madre de esta niña supuestamente denunciada por abuso sexual. Desde hace más de cuatro años que se viene defendiendo a la madre por intento del padre y de la tía de la niña de sacarle el cuidado unipersonal de la menor. Hace cuatro años, a cinco ya, que esta gente viene denunciando todas las semanas en violencia familiar pidiendo la restitución de la menor. Y tanto en el juzgado de violencia familiar, en el juzgado civil, en la fiscalía de segundo turno y en la fiscalía de primer turno le han negado siempre la restitución. Inclusive han pedido en la ciudad de Córdoba el cuidado unipersonal en el juzgado de violencia familiar de la menor y la jueza en Córdoba también se lo denegó. O sea, tenemos una pluralidad de jueces que están viendo este caso con el mismo criterio, la misma óptica de decir acá no hay maltrato por parte de la madre. Han trabajado un montón de peritos. El Ministerio Público de la Defensa por primera vez en esta ciudad ha podido lograr la participación de peritos de control donde han salido las pericias favorables a la madre. Y por primera vez logramos que el padre, después de cinco años, se sentara a realizar una pericia psicológica. Porque algo que caracterizó a este caso es que pedían la restitución de la niña pero en ningún caso querían someter al padre a una pericia psicológica y psiquiátrica. ¿Por qué? Porque tenía aparentemente un problema de disminución en las facultades mentales. Bueno, ahora se han pronunciado los psicólogos, los psiquiatras. Ha habido una pericia multidisciplinaria y está la fiscalía de primer turno a cargo del doctor Marquetti a punto de resolver esta situación. Y también están los juicios en el juzgado civil de segunda nominación a cargo de la doctora Viviana Rodríguez que está a punto también de resolver la situación de la menor. En mi caso, desde la óptica de la defensa, niego categóricamente que haya existido por parte de la madre algún abuso sexual en perjuicio de la menor. Marcelo, en el caso de las pruebas justamente que salieron por ahí a la luz de parte del abogado, justamente del padre, y también una testigo que salió a hablar y declarar justamente que estas pruebas, bueno, ella fue partícipe justamente cuando la nena fue a hablar y fue a decir que la madre o la familia de la madre justamente habrían abusado de ella tocando alguna de sus partes íntimas o maltratándola físicamente. Mire, yo lo que le puedo llegar a decir es que nosotros ofrecimos, ofrecimos, esta defensa ofreció como testigo a una persona que había trabajado, que era vecina de mi defendida y que había trabajado en la casa de la niña esta para que contara, porque pensamos que era un testigo calificado para contar la situación. Y este testigo declaró allá en la fiscalía sobre esta situación de la menor y en ningún momento la involucró a mi defendida como responsable de este maltrato sexual. Todo lo contrario, le puedo llegar a firmar y asegurar que es este maltrato sexual. Si existe algún maltrato sexual es por parte de la tía de esta persona, de este progenitor, porque hubo la denuncia a la menor, la hacen desnudar y mostrar las zonas genitales instigándola a que diga que fue mi defendida la que habría abusado. Y eso está perfectamente detallado en el video. Por lo tanto, es totalmente falso que mi defendida haya abusado. Si hay algún abuso es por parte del mismo tía de la menor. Bueno, también existieron audios justamente donde la nena apunta a la madre justamente y al abuelo y al tío, si mal no recuerdo. Y por otra parte, pruebas justamente que son las pericias psiquiátricas que le hicieron a la madre. No, hay unas pericias psiquiátricas viejas, un informe que hubo que da negativo por parte de la madre. Pero esas son pericias viejas, deben tener 3 años, 4 años, inclusive para dar más o menos una fecha aproximada. Las últimas pericias se han incorporado la semana pasada acá en la Fiscalía de Instrucción del primer turno. Y hay otras pericias multidisciplinarias que se han hecho en el juzgado civil, que se han incorporado hace un... hará 15, 20 días más tardar en el juzgado civil. Las causas ya están en condiciones de resolver. Yo calculo que en cualquier momento los jueces y los fiscales podrán dictar una resolución. Inclusive hay otra causa en la Fiscalía de Instrucción del segundo turno que han mandado recursos hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación que han sido rechazados. Porque esto, mi defendida en estos momentos está sufriendo un verdadero acoso judicial con la cantidad de denuncias que está sintiendo en su contra. Ya llevamos más de 60 denuncias en contra de esta mujer. Todas las semanas le están haciendo una denuncia en contra. Y el problema que tenemos desde la defensa es que las falsas denuncias no se están investigando. Solamente se denuncia... solamente se investigan las denuncias positivas. Las denuncias falsas, o cuando son pruebas de obitativa, quedan ahí en stand-by y no se investigan por el lagerito de falsas denuncias. Gracias, Martín.